¿Saben que tenemos que esperar el cumpleaños? Ay, pero esa cara, señores, Gustavo, ¿cumpleaños hoy? ¿En serio? ¿Su mejor amigo y ustedes están con esa cara? ¿De tragedia, sí? ¿Vamos a inflar las vejigas y eso? Sí, sí. A la que tengo aquí su puzana en la noche. ¡No, no, no! Señores, miren, Gustavo está de cumpleaños hoy. Cuando él venga, ustedes se van a esconder detrás de los muebles y le hacen... ¡Way, way, way! Sí, pero usted como su esposa, usted debió tener algo preparado. Está bien que nosotros somos sus amigos, pero... ¡Ajá! No, también no es así. Yo me preparé, yo, mire, yo me puse unos tacos, hoy fui al salón y esto es preciosa para mi marido. ¿Estaba bien, estaba bien? Claro, mire, yo tengo mi cabello bien lavado y me puse unos tacos para él, recibirlo a él. Entonces, cuando él venga, ustedes se los reciben y le hacen... ¡Way, way, way, way! ¡Ay, Dios, pero esa cara! Mira a este. No, estamos felices, estamos felices. Ay, Sancocho, yo voy a hacer un Sancocho. Que no se nota porque es por dentro. Es un Sancocho, que argarabía, caramba. Ay, ay, es una de unión. Ay, qué chulo. Mire, vecina, yo vine a contarle algo. Sé que yo no soy chimoso, yo por ayudarle a usted. Yo acabo de ver a su esposo que se acaba de montar en mi taxi. ¿A quién ha gustado? Sí, con su mejor amiga, con la tal Brenda, esa, la que viene mucho aquí. ¿Qué? Sí. Gustavo, no, 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 espérate, 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 espérate. Pero, Gustavo, está de cumpleaños, hoy lo estamos esperando aquí para una sorpresa. Ah, y él estaba dando su sorpresa, sí, ellos estaban besando en el taxi. ¿En el taxi, mamá? Estaban besando en el taxi. Bueno, yo además vine a decirle eso. Ah, pero no te apures. No te preocupes, que ahora mismo vamos a resolver eso. Espérate, marca otra vez. Déjame, marca otra vez. Ah, se me olvidó otro número. Ok. Ah, qué bien. Gustavo, ¿a qué hora que tú piensas venir a la casa? ¿Qué? ¿Dónde que tú estás? Mentira suyo, ya a mí me dijeron todo. Que tú estás con la tal Brenda, que se montaron en un taxi y que tú me estás siendo infiel con ella. Ah, no, está bien. No te preocupes, yo te tenía aquí una sorpresa guardada de cumpleaños. Pero está bien, como tú me fuiste infiel con la tal Brenda, yo ahora mismo te voy a hacer infiel con el primer amigo tuyo que yo agarre. ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Y te apures! ¡Párate! ¡Párate! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No te apures!